¿Cómo están? ¿Cómo está? Bueno, vamos a comenzar hoy día repitiendo el OM tres veces y la altura que necesiten para su espalda depende de cómo esté su espalda o sea, yo ahora me puse un cojín para estar más cómoda pero cuesta menos sostener la espalda derechita con altura que sin altura entonces esa es la razón entonces nos vamos a sentar a cruzar las piernas en un cruce simple Svastikasana mantener bien derechita la espalda y sostenemos el abdomen debe ir hacia adentro sobre todo el abdomen bajo los isquiones se enraizan en el apoyo ya sea el cojín la frazada también debo mencionar hay personas que a lo mejor no puedan está en una clase restaurativa y principiante sentarse en el piso ¿verdad? entonces están las sillas pueden hacer lo mismo voy a mostrar rápidamente desde la silla ¿sí? la acción de las piernas será diferente ¿verdad? pero la actitud en la espalda y en las manos va a ser la misma ¿ya? entonces vean cuál les acomoda también como tip les doy a quienes les cueste sostener su espalda bien erguida apoyarse en un muro pegar bien el apoyo y sostenerse en el muro esa es otra opción ¿verdad? entonces esa es nuestra preparación que va a ser siempre la misma antes de comenzar la práctica juntamos las manos al centro del pecho una vez que nuestra espalda está bien derechita cerramos los ojos suavemente y aquí comenzamos a observar nuestra respiración observamos como el aire entra por la nariz y exhalando también por la nariz debe salir del cuerpo quienes les cueste porque respiran por la boca prueben de intentar la acción de inhalar a través de las fosas nasales inhala y exhala entonces cada uno va a repetir eso tres veces antes de comenzar a cantar el on la inhalación para cantar debe ser profunda luego aprenderemos donde llevar el aire según la necesidad en el oxígeno en el prana en la vida entonces ahora vamos a inhalar profundo hacia el abdomen inhala a ame ame asam 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 OM Al terminar, inclinamos la mente al corazón Descendemos las manos sobre las piernas Volvemos a corregir la zona de la espalda Espalda baja elevada Esternón elevado Y lento, muy lento, comienzan a abrir sus ojos Entonces, esa es la repetición del OM Que vamos a hacer siempre antes de empezar Para calmar un poco la mente Y entrar en la práctica Cambian el cruce por unos segundos Vamos a estirar los brazos hacia arriba Entonces, hay dos cruces que realizamos ¿Verdad? Cuando uno hace esto, cruza de una manera Pero también puede cambiar la dirección de los deditos Para estirar de otra manera ¿Sí? ¿Se entiende? En una puede que tengan el dedo pequeño por arriba Y en la segunda lo van a tener por abajo Y así Eso es para trabajar diferentes fibras ¿No? Y no siempre las mismas Porque uno hace siempre lo que les resulta más fácil Entonces, vamos a elevar los brazos Bien estirados El abdomen baja Y vamos a cruzar Entrelazar los dedos Y a girarlos hacia arriba Madanguliasana Un swastikazo Una vez Que estiré Cambio el cruce Y repito Ahora Puede que no todos los brazos lleguen ahí donde yo los tengo Yo estoy mostrando postura final A lo mejor algunos van a llegar ahí Y está bien Lo que importa es estirar los codos No llegar arriba así No me sirve ¿Ya? Entonces prefiero estirar Eso Donde llego Ya sea ahí O de frente Que también Implica Un buen estiramiento O Por ahí Hasta que En algún momento Voy a llegar Giro Estiro Y desciendo Por los costados Muy bien Apoyen las manos aquí Y Van a Llevar sus piernas anchos De sus pies anchos de cadera Con rodillas Sus piernas anchos de cadera Van a tomarse Desde Las pantorrillas Casi hacia el tobillo Casi Pero no estoy ¿Te fijas? Y van a elevar el pecho Por unos segundos Van a mirar hacia arriba Haciendo palanca Con los brazos sostenidos En las piernas Y miro hacia arriba Inhalo Y exhalo Observando Y elevando el pecho Vuelvo desde el mentón Exhalo Y ahora hago el movimiento Hacia el esternón El mentón Quiere tocar el esternón Pero los hombros Continúan en su lugar Hacia atrás Es la cervical La que trabaja Y otra vez Al frente Firme las manos En las piernas Y ahora voy a dejar ir La cervical Donde llegue Exhalando Profundamente Y cuando vuelvo Siempre Muy despacio Todas las acciones Que vamos a hacer En estas prácticas Tienen que ser Muy controladas Muy lentas Muy suaves No hay razón Para apurarlas ¿Sí? Bueno Ahora nos vamos a poner De pie Y hoy vamos a trabajar Desde Posturas de pie Con la silla Entonces busquen su silla O lo que Si no es igual a esta Bueno La que les pueda servir Y la colocan Sobre su goma mat De esta forma Para que no se resfale Y frente a la silla Se van a parar En Tadasana Si yo les muestro Tadasana La postura de la montaña Así se llama Esta asana De frente Debería ser esto ¿Ya? Así Esa es Tadasana Y las acciones Que promueve Tadasana Son el equilibrio Sosteniendo las piernas Enraizadas En el piso Y la elevación Desde las costillas Bajas Hacia arriba Esa es Tadasana Entonces nos paramos Aquí Frente a la silla En Tadasana Cuidado con las colas Que salen Traten de Mantener Su pubis En su lugar Se quedan allí Mirando al frente Y luego Que están bien derechitos Van a empezar A ir hacia atrás Y a bajar la espalda Y a bajar la espalda Queremos armar Un ángulo De 90 grados Entonces Pies Ancho de cadera Rodillas también Y bajo mi espalda Si soy muy alto Puedo colocar Una frazada Sobre el respaldo De la silla Si es muy pequeña De esta forma ¿Ven? Para lograr Unos buenos Unos buenos 90 grados Y me quedo En esta postura Observando que Las manos Las puedo mirar Y observo Que las manos Estén activas El abdomen Debe estar Adentro Las piernas Estiradas Va a pasar Que mucha gente Va a quedar por ahí Miren Es normal Entonces yo les pido Que flexen A esas personas Las piernas Para que la espalda Pueda Estirarse Entonces pueden hacer Esto Aquellos que Tengan Muy convexa La espalda Y Los demás También pueden estirar Y mirar adelante Por un momento Para que los brazos Y las manos Se activen Y no se pierdan Y luego Dejar la cabeza Ahí Entre medio De los brazos Paralela al piso La mirada Al piso Y ahí se quedan Observando Inhalando Cada uno A su tiempo Muy bien Para salir Solo deben caminar Y volver A Tadasana Allí Y exhala Esta asana Es una asana Muy simple Que se puede realizar En cualquier Momento Del día Si es que tienen Necesidad De estirar Su espalda Ahora vamos A girar La silla Así Vamos a trabajar También la espalda Pero en La asana Adho Mukha El perro Que mira Hacia abajo Entonces Las manos Siempre partiendo Desde Tadasana Esta postura Es la postura Inicial Para todas Las asanas De pie ¿Si? Entonces no puedo partir Con una Tadasana No Así Siempre Con una buena Tadasana Puedo seguir Lo que viene Entonces Desde aquí Voy a ir ahora Abajo A tomar Y a hacer Un gran paso Hacia atrás O dos O uno Y medio Lo que necesiten Depende de cada Persona De cada Tamaño De cada altura Y voy a soltar Y me voy a quedar Ahí Estirando la espalda Diagonalmente Y haciendo Todas las acciones Anteriores También puedo Flectar En caso de que Me cueste Y también puedo Levantar talones En caso de que no pueda Apoyarlos Y sostener allí Inhalando Y exhalando Esta es Adho Mukha Luego De un rato Pueden soltar el cuello Y exhalar Sostener Y avanzar Para poder llegar De buena forma A cada Asana No esperen El último momento En que uno Se derrumba Para salir O sea Traten de ser De optimizar La energía ¿Verdad? Bueno Y para terminar Por hoy Esta cápsula Vamos a sentarnos En la silla No muy atrás Voy a Si yo mostrara De costado Entonces Se ven Yo no me siento Totalmente Atrás De la silla Pies Paralelos Mirada Al frente Todas las piernas Siguen El mismo Ángulo ¿No? Entonces Voy a empezar A estirarme Hacia adelante Quiero apoyar Todo El pecho Y el abdomen Sobre mis piernas Miro hacia adelante Tomo la silla Y me quedo Alargo mi espalda Mis quiones Bien sostenidos En la silla Y me alargo allí Me alargo Lo que pueda Y una vez Que hice mi máximo Estiramiento Suelto 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 Todo Suelto Todo Y voy a buscar Si puedo tomar Las patas De la silla Y si no Quedo colgando Cuidado con las rodillas Que no se abran Que permanezcan Pegaditas A los hombros Y ahí se queda Inhalando Exhalando Un gran masaje Para la espalda baja Para salir Salgo igual Como en tres Manos En las rodillas Miro al frente Y subo Lo puedo repetir Un par de veces Si les acomoda Eso sería por ahora Y nos vemos En la próxima clase Que estén muy bien Gracias Namasté Un par de veces